...con pequeños que sueñan con ser campeones de ping-pong y entrenan en centros de alto rendimiento en Brasil, que obviamente es una potencia mundial en el tenis de mesa, ¿no es cierto? Juana Avellaneda se fue con ellos, veamos. Me llamo Donay Ariadiana Efeo González, tengo nueve años y voy a ser la próxima campeona de ping-pong. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Brasil! A sus nueve años, Adonay Efeo González apenas alcanza la mesa de ping-pong. Pero sus ojos nunca pierden de vista la pelota. Es una futura campeona suamericana, latinoamericana, panamericana y ¿por qué no una campeona mundial? Esta chiquita aprende muy, muy, muy rápido lo que se le enseña. Esta pequeña que cursa el cuarto grado de primaria es una de las ocho menores de esta semana. Gracias al programa Sueños que vuelan de la TAM y la ONG Impactando Vidas, se ganó una beca para entrenar durante 15 días en centros de alto rendimiento de tenis de mesa de Brasil, potencia mundial en este deporte. ¿Cómo se ve la nube? ¿Cómo se ve la masa? Chiquita se ve, chiquita se ve, local, parece juguete. Para todos, esta era la primera vez que les cumplían el sueño de viajar en un avión y de poder ingresar a la cabina del piloto. Uno de los más emocionados era James Ventura, quien se sentó al lado de la ventana y durante todo el vuelo grabó videos para enviárselos a sus padres que trabajan como agricultores en Puno. ¡Hola mamá! ¡Me voy a ir a Brasil! ¡Estás feliz, será! Yo también estoy feliz de ustedes. Muchos besos y muchos besos más para ustedes, miles. Es el preciso instante en que nuestras cámaras captaron la emoción de Adonai y sus compañeros de fila, quienes no pudieron ocultar las cosquillas en sus estómagos. ¡Oh, Dios mío! Luego de cinco horas de vuelo, llegamos a Sao Paulo. Lo primero que hicieron estos campeones que viven en diferentes regiones del Perú fue correr para darse un chapuzón en la playa. Algunos aprovecharon para escribir sus nombres en la arena, jugar ping-pong en la orilla del Atlántico y otros como Nazaret. Vivían la emoción de bañarse por primera vez en el mar. ¿El agua de qué sabor es? No sé, salado. ¿Salado? ¿Te gusta o no te gusta? No, porque me entré en la boca y no... Quien sí estaba como un pez en el agua era Adonai, que no dejaba de jugar con su raqueta y bailar al ritmo de samba. Sus padres, Emonsefuchi y Clayo, estarían muy orgullosos de verla. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Quiero preguntarte, ¿qué te ha dado el ping-pong? A mí me ha dado mucha concentración, mucha experiencia. ¿Crees que puede ser la próxima campeona de ping-pong del mundo? Sí, pues me voy a esforzar. Mónica, quien ve en Adonai un espejo de su infancia, está convencida de que se puede transformar la vida de quienes menos oportunidades tienen, con ayuda de una mesa de ping-pong y una raqueta. Tengo en estos niños una esperanza de que el día de mañana, ellos con esta oportunidad que están teniendo, esto sea el inicio de una carrera profesional deportiva y que uno de ellos sea el próximo campeón mundial. No en vano, esta ex-campeona ha logrado incluir en la currícula escolar nacional, que se practique durante una hora diaria. Este deporte, su sueño dice, es ping-pongizar el Perú. La NASA, que es el más difícil de practicar a nivel élite, la pelota en movimiento alcanza una velocidad de 220 kilómetros por hora, por lo que desarrolla de una manera increíble el ojo del ser humano y al desarrollar el ojo, el niño comienza a leer más rápido y al leer más rápido comienza a aprender y a comprender mejor los textos escolares. Y de esto último puede dar fe James, quien nació hace 11 años en Carabaya, Puno, y hoy es uno de los mejores manejando la raqueta. Mis estudios he mejorado, un buen concentramiento, esas cosas, el ping-pong da un buen concentramiento, como la pelota, contestar cómo voy a hacer los mates. ¿Cómo te ayudaron los estudios? Mucha mentalidad, más inteligente, más rápido de hacer las cosas. Durante 15 días, estos ocho pequeños recibirán clases en los mejores centros de entrenamiento de Sao Paulo, Brasil. Potencia mundial en tenis de mesa. Yo creo que la sonrisa de un niño no tiene precio. Sin lugar a dudas, la más canchera del grupo es Adonai. Pese a su baja estatura, ella no se achica ante nadie y le gana a quien se le ponga enfrente. Para ella, el cielo es el límite. Y voy a ser la próxima campeona de ping-pong. ¡Vamos para Perú! Ay, me encantó esa historia. Niños que sueñan con ser campeones de ping-pong y además un gran trabajo de Mónica Lidado permitiendo que niños de menores recursos tengan esta oportunidad. 15 días en centros de alto nivel. Brasil es una potencia en ping-pong y ahí están los pequeñitos peruanos.